En La Paz estamos ejecutando trabajos de conservación vial. En el tramo La Paz-Unduabi-Santa Bárbara realizamos la reparación de losas. Y en el tramo Santa Bárbara-Caranabi intervinimos con nivelación de calzada con compactación y humedecimiento de plataforma. Desde la ABC trabajamos para garantizar carreteras seguras que conecten a las y los bolivianos. ¡Gracias por ver el video!